La imagen del Día de la NASA publicada el 7 de junio nos lleva hasta las heladas dunas de Marte. En este gélido paisaje vemos el terreno cubierto por dunas de arena, con grandes rocas que se extienden sobre áreas planas situadas entre las dunas. Estamos a finales del invierno en el hemisferio sur de Marte, y a las dunas acaba de llegar la luz solar suficiente como para iniciar la descongelación de su cubierta estacional de dióxido de carbono. Precisamente las manchas que vemos se forman donde el gas dióxido de carbono escapa a la superficie. La imagen fue tomada el 27 de marzo del 2016 por la Cámara del Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución, conocido por sus siglas en inglés, IRISE, que se encuentra situado en el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA.